Cuéntame, 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 cuéntame. Oigan, pues nos vamos con Cancelad y Shibash, güey. Ay, no, con Cancelad y Shibash, güey. Pues fíjense que la atrevió, oiga, este... Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, pues yo pensé, chicos, la verdad que sí va a ser un superguitazo la gira esta de Perdi y Shibash, güey. Pero pues no, 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 no. Fíjense que si tú te metes a las páginas de internet donde compran los boletos para el concierto de Perdi y Shibash, güey, pues que creen nombres, están bien desangeladas porque no, no venden nada, venden bien poquito y venden de los más baratos, como que la gente no se va a lo más caro. Entonces, miren, vamos a ver que ya están empezando a cancelar conciertos, las Perdi y Shibash, güey. Dice Paulina Rubio y Alejandra, Perdi y Shibash cancel, o sea, cancelado. El 20 de abril de este año, en el PPL Center, que por circunstancias no previstas, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, Perdi y Shibash Tour, programadas para el 20 de abril de 2002, en el PPL Center fue cancelado. Cualquier pregunta, por favor, contáctenos al ticket sales arroba phantomshockey.com, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando, chicos? Que en este PPL Center, que creo que era en Pensilvania, este concierto, ahí van a estar haciendo cosas, que porque no estaba, que porque el recinto no tenía las adecuaciones para armar el concierto. Ay, Dios mío, si traen tres bocinas pichurrientas de una pantalla, que está más padre de la que tengo yo en mi recámara, o sea, en verdad que no me salen con esas fregaderas de que, ay, es que si fuera el concierto de Gloria Trevi y Alejandra, que traen una infraestructura espectacular, si fuera el concierto de quién, este, el que trae ahorita Gloria Trevi en sola, o sea, artistas que realmente dices, no, no manches, están en un super show, pues sí, pero la verdad es que estas chicas no traen, la verdad, nada del otro mundo, lo que es una verdad es que el ego de ellas no les permite, o más bien por estrategia, no les permiten aceptar que por falta de, 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 de venta de boletos, entonces la verdad es que está muy, muy este vacío, no me estoy burlando, aclaro, jamás me va a dar gusto que alguien le vaya mal en su chamba, siempre lo he aclarado, chicos, y lo digo siempre, pero si realmente tienen que checar, oye, reestructurarse, lo que está pasando, su ego, su vanidad de, no, yo voy primero, vean que les está llevando al pique, en verdad yo creo que es un buen momento este para darse cuenta, Alejandra y Paulina, que tiene que haber humildad, compañerismo, solidaridad, que tiene que haber esta unión y esta, este, empatía entre ellas para hacer este proyecto grande, en verdad no se vengan a vender como, ay, yo soy la mejor, yo soy mejor que tú, o sea, no, cada una tiene su público, las dos son grandes estrellas, o sea, qué baja autoestima de tener y qué poca seguridad de tener en ellas mismas, que nada más quieren andar demostrando quién es la mejor, y eso vean cómo está repercutiendo, piensen en los músicos, en los arreglistas, en la gente que está tras bambalinas, maquillistas, vestuario, o sea, toda la gente que come de perrishimash tour y que por sus, este, chiflazones, ya se va a llamar, este, terminadísimas tour, o sea, la verdad chicas, o sea, en verdad este es un consejo que le doy a Alejandra y a Paulina, porque mi chero balcaba son amigos hoy, que ya hagan el ego a un lado y pónganse a trabajar y pónganse a hacer algo padre, este, hagan dinámicas juntas, estaría también, machi, yo me, yo me imagino ahí a las dos de que, wey, te acuerdas lo de Eric, y la otra, ay, qué horror, no me acorda, o sea, imagínate esas conversaciones, o sea, harían un super show, pero no, quítate que yo, no, pero espérate yo, ay, no te pelo, ay, te ignoro, ay, huele mi champú, o sea, en verdad, ya estamos grandes, y más ellas, chavos, entonces la verdad, este, ojalá, ojalá, este, que ya puedan unir fuerzas, que realmente haya una sinergia en ese, en ese escenario, y ya no estén cancelando, porque en verdad, eh, puede ser este proyecto algo precioso, y yo les deseo que tengan todo el éxito del mundo, pero tienen que poner de su parte, chavos, en verdad, se los juro que esta es, esta es mi opinión, Mitch, buen día, no había podido verte en vivo, pero hoy tienes mi like, oye, Gerardo, si andabas muy desaparecido, ¿con quién andabas? ¿con quién estabas? ¿ok? Angie Gómez, buen día, Mitch, hoy llegué muy temprano, guapo, hermoso día, todos, mi chismecito, no olviden sus likes, ya tienen los míos, Griselda Martínez, nos manda 5 dólares, ay, desde Austin, Texas, te veo diario, en repetición, pues les tengo una noticia, ay, güerito, yo vamos a hacer Perrishimash también, porque si mandamos de viaje, pues, Perrishimash tour, Ricky Donat, Mitch Rubalcaba, vamos a andar en Austin, el 21 de mayo, entonces, el fin del 21, ahí vamos a estar, el güero me invitó a una grabación, me siento como Angélica María, un rico cafecito, legal, ¿te acuerdas del comercial o no? Este, entonces vamos a estar en Perrishimash tour, el güero y yo, este, para Griselda, para que nos pase a saludar, me amore, sol, solecito, buenos días Mitch, mi sol, baste, Dios no da lo que necesitamos, Dios nos da lo que necesitamos para vivir, nosotros debemos cuidar y aprovechar lo que nos da, qué bonita reflexión, bebé, tienes mucha razón, Mitch, es cierto que Mónica Noguera se va de primera mano, Adriana Chagoya, turururú, turururú, he escuchado rumores, pero no sé, ¿eh? Pásame regalo ya, Jaira, no sé la verdad, he escuchado rumores, chicos, no tengo la confianza tampoco de escribirle y preguntarle, no somos tan cuates tampoco, este, pero bueno, la verdad sería lo mejor que le pudiera hacer a Mónica Noguera, sinceramente, este, no, te voy a decir por qué, no por criticar, pero hasta ella se ve incómoda, chicos, en el programa, o sea, ella pues no le gusta meterse en problemas, y para ella es bien incómodo dar noticias fuertes, por ese lado lo digo, no lo digo por criticar al programa, lo digo porque ella, creo que ella se vería más en otras cosas como en conducciones o de notas más como informativas, en algo más noticioso, porque ella es el perfil de la Noguera, es una gran conductora, y bueno, he escuchado el rumor, pero quién sabe, si se va, se queda la Noguera, da lo mismo, ay, Bratis, la Noguera, te la comadre, ay, no, 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 qué crueles pueden ser a veces, no, no, bichito, no me voy, no, a ver, bueno, a ver, al rato le pregunto y les comento, mi amor, le voy a poner, ¿cómo estás? que te vas de primera mano, mi amor, le voy a poner, guau, bueno, la doctora Sequeira nos manda 10 mil coronas, no, no eran coronas, ya no sabían, dijeron, ¿qué edad? Bueno, y saludos de Costa Rica, mándale saludos a mi niña que cumplió año la semana pasada, cumpleaños caritos, carito de mi vida, te deseo, güey, cumpleaños, perdóname la voz, pero te quiero, carito, entonces, ¿qué hacen ese programa? Dices, Bratislad 99, mana, tenemos que comer, tenemos que comer, Colón, exactamente la verdad, hay que comer, mana, y a veces, este, cuando, pues, híjole, pues, no tienes algo tuyo, pues, agarras lo que hay, esa es la verdad, está muy cayendo ahorita la cosa con la tele, o sea, no, no podemos juzgarla, o sea, sinceramente, pues, o sea, ella que no hubiera dado por tener un programa a su medida, acuérdense que ella también estaba en MBS y cerró la compañía, o sea, pues, ahora sí que hay que comer, ¿verdad? Este, Mitch, no me llegan las notificaciones, por más que tengo la campanita, Dani, vela, es este, es la plataforma, no eres tú, baby. Mitch, ya hablaste con Lucía Méndez, es más fácil, argar, les voy a tener que poner otra vez el audio, que, a ver, que, a ver, que, a ver, ese es el audio que mandó Lucía Méndez, porque, es que Lucía, yo digo, qué rico ser como Lucía, de estar en tu casa, está triste y está sola, nada que hacer, no, no es cierto, pero, pues, uno tiene que echarme, entonces, me marca los momentos más, este, cuando con más chame, y es lo que hay por él. ¿Qué, Mitch? Nunca contestas. ¿Qué horror? Perdón. Es que lo, lo tenía en acelerado. Mitch, nunca contestas. ¿Qué horror? Es más fácil hablar con Biden, que contigo. Qué horror. Te amo, Lucía, colorina, con tu encanto de golondrina, y esa for en la piel. El vestuario de la Pau está, W, o no quisiste poner X, baby. Mitch, le pueden mandar una felicitación a mi hijo, ayer fue su cumpleaños, se llama Mauricio, dice caridad, tapea, gozares, Mauricio, felicidades, felicidades, que bien la pases. Oye, quiero una sección como que todo México se entere. La nota que anota, desayunando y chisteando. ¿Cuál era la otra? Sube, sube, sube a la nube, Twitter, Grindr, tira, brindero, hay una grindera. Si me cantaba un amigo, porque no salía yo antes del Grindr. Soy una grindera. Bueno, nos va, oye, vamos una nota apenas y yo, ya casi. Al igual, son perísimas. Son perísimas. No son perísimas, son perísimas. Pues sí es cierto. Bueno, la noguera y nada es lo mismo, parece que le da miedo hablar. Alexander Rodríguez. Bueno, es un punto de vista, lo respeto, querido público. ¡Suscríbete!